Rey del querido, bienvenido a Signos, bienvenido a Signos Noticias y a Signos FM, ¿cómo estás? Gracias, bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Antes que empecemos a hablar de música, quiero que me cuentes cómo estás vos, cómo te trata la pandemia, este aislamiento, cómo lo llevas, cómo estás, te quisiste tirar del balcón, digamos, ¿qué fue lo que pasó? No, olvídate, ya tuve cinco intentos de tirarme, no, tengo moretones de creer, estoy escapista, no, olvídate, camino por las paredes, es tremendo, ya estoy para hacer, ¿cómo se llama esos que trepan la pared? Ay, sí, se me fue de la cabeza. A ver lo que me sale Casandra, pero no, Escafandra, ¿cómo se? No me, eso. Tranquilo, tranquilo, te entiendo, te entiendo. Contame un poco, primero, hiciste música en esta cuarentena, te dedicaste a cocinar, ¿qué estuviste haciendo en esta aislamiento? Todo, en esta cuarentena me convertí en chef, me convertí en amo de casa, aprendí a planchar, a hacer la cama, a cocinar, yo estoy como polirubro. Bueno, al principio de la cuarentena me agarró como ansiedad porque dije, tendría que estar inspirado con todo lo que está pasando y la verdad que no me inspiré nada y me permití tirarme en la cama, mirar series, descansar, de que venía agitadísimo de trabajar y dije, me lo voy a permitir, todo pasa por algo, ya está y bueno, se empezó a hacer largo y por suerte sí apareció ahí como una necesidad de tener algo para decir y estoy componiendo, estoy armando la música que viene, jamás imaginé lanzar un álbum en plena pandemia, cuarentena y sucedió, así que contentos con el lanzamiento de Humanismo, es como una primera etapa que se cierra después de dos años de mucho trabajo y armando lo que viene. Bien, contame este Humanismo, qué es lo que trae, para por ahí la gente que no lo ha visto o no ha escuchado, qué es lo que tiene y por qué la gente tiene que escuchar ese disco. No sé si la gente lo tiene que escuchar, me quedé pensando en eso, pero los invito a escucharlo. Humanismo es un proceso de dos años de mucho trabajo, como mi primera mirada en la música, participación en este proyecto musical, yo trabajé mucho como actor y en distintos proyectos en los que me invitaban a cantar y estaba cantando de pronto cosas que decía un personaje y en determinado momento sentí dar mi mensaje, entonces a partir de eso dije, bueno, voy a arrancar con este proyecto que arrancó allá en octubre del 2018 con una primera canción que se llamó Raro y bueno, acá Corona termina con Humanismo, es una mezcla de distintos géneros con un mismo mensaje en común que es romper etiquetas, ser libres, erradicar la agresión de la sociedad, la violencia y aceptar lo distinto y convivir con lo distinto y bueno, es un poco ese el mensaje que quise dar, lo hice a través de, digamos, en distintos soportes, con distintas visuales, con un montón de distintos géneros que a mí me gusta escuchar en el álbum, desde reggae hasta reggaetón, cumbia, tango, entonces, funk, entonces, es un poco eso, así como el mensaje viene también a romper etiquetas, me permite a mí como artista romper etiquetas y decir, bueno, sos un artista pop, sí, soy un artista pop, pero me encanta escuchar todo tipo de música y me permito hacer todo tipo de música, para mí uno puede hacer de todo si lo hace con disciplina, con ganas y es un poco eso, ¿no? Bien, quiero profundizar ese mensaje que trae Humanismo y una de las preguntas que estoy haciendo en esta cuarentena tiene que ver al no al racismo, no a la discriminación, no al maltrato. Es eso. Bueno, quiero que me profundices ese mensaje que creo que va exacto con esta pregunta que nosotros hacemos como artista y como referente, porque los que te escuchan y los que te siguen te tienen como referente. Profundizame el mensaje. Sí, yo, viste, esto que decís de referente es como que no lo quiero concientizar de alguna manera, como que yo siempre digo, no soy ejemplo de nada porque hago un montón de cosas mal, pero intento dar un mensaje que esté bueno y a partir de esto, sobre todo en esta cuarentena que estamos viviendo, es un tiempo de reflexión y yo creo que sin dudas es un antes y un después en lo que venga, en el comportamiento de la sociedad, en la mirada de la sociedad para con los otros, las otras, les otres. Y me parece que es clave que haya un respeto, una aceptación de lo distinto y con esto, digamos, no quiero generar una idea, como romantizar a la sociedad y decir que estemos todos abrazándonos porque para mí lo importante es que no estemos golpeándonos, después que conviva todo, ¿no? Y es un poco eso, yo poder sentarme en una mesa y comer con una amiga que piensa de una manera, otra amiga que piense de otra, intentar persuadir, intentar alzar la voz, intentar explicar el porqué de nuestra cosmovisión, pero también entender que hay del otro lado otra cultura, otra educación, otra realidad y a partir de eso hay cosas que van a ser siempre diferentes. Y eso es un poco humanismo, ¿no? Sin distinción de género. Involucra un montón de otros movimientos como el ambientalista, como el feminista, humanismo, es feminista. Pero quiero decir, pero invita también a reflexionar sobre la diversidad. Bien, bien, me gusta, me gusta. Rey del TV, saco un segundo del disco y de este mensaje. Y a todos en esta cuarentena les pregunté lo mismo porque lamentablemente la música va a ser una de las últimas cosas que se levante después de esto que se está viviendo a nivel mundial. Y si vos tuvieses la posibilidad, en este caso, y saquemos cuestiones políticas de lado y los gustos políticos de cada uno, hablemos como artista y como ciudadano. ¿Qué le dirías vos a nuestro presidente si tenés la posibilidad de decirle una idea o un mensaje para ayudar a los artistas que realmente necesitan una mano del Estado y se están dejando de lado? Yo creo que hay que agilizar los protocolos necesarios y las autorizaciones necesarias para poder trabajar. Digo, entiendo que haya actividades esenciales, pero para cada persona su actividad con la que vive es esencial. Entonces, a partir de eso hay que dar herramientas. No digo dar regalos ni premios, digo dar herramientas para que cada uno pueda desarrollar su trabajo. Porque a veces es demasiado ambiguo decir qué es esencial. Si con que una familia viva de algo ya lo convierte en esencial. Entonces, a partir de eso y entendiendo lo que es la industria y todas las áreas que abarca, es necesario que se tomen como ciertas decisiones para poder seguir adelante, ¿no? Ya siendo que se extiende esto y hasta tiempo incierto. Yo creo que en la medida que nos salga una vacuna aprobada y que nos la podamos dar, digamos, hay riesgo de contagio, hay riesgo de que se siga propagando, se dice todo esto. Y bueno, hay que aprender a seguir adelante bajo estas circunstancias. Bien, bien. Me gusta tu respuesta. Perfecto. Volviendo a la música, si hay que definir a alguien que conoce a Raider hoy por primera vez, ¿cómo te definís? Como un artista que invita a ser libres, que invita a que cada uno haga lo que quiera, sienta lo que quiera y diga lo que quiera con respeto. Y es medio redundante, ¿no? Lo que te venía diciendo, la aceptación de lo distinto. Es una invitación a dejar de ser blancos y negros y pasar a ser más multicolor. Bien, bien. Me gusta. Te pregunto, vamos a hacer un poco de futurismo. Si nos toca que la pandemia pasa, que nos levantan el aislamiento, que volvemos a tener shows, shows, ¿cómo va a ser un show en esta nueva normalidad, como se le diría, de Raider? ¿Cómo te lo imaginás? Mirá, yo ya tengo un show armado que todavía no pude mostrar, que se iba a estrenar en el Lollapalooza, que iba a ser en marzo. Ya está ensayado, es con cinco músicos con banda en vivo, con ocho bailarines, con despliegue escenográfico, efectos, es tremendo. La verdad que fue muy frustrante para mí que nos pongan esta cuarentena y tener que posponer todo. Tenía un show en Córdoba programado. Pero bueno, en principio, si volvemos a la vida real, yo creo que hay un gran show para dar, que tengo ganas de estrenar este álbum en vivo, estar cara a cara con la gente, es lo que a mí más feliz me pone, ¿no? Yo creo que va a ser parecido a lo que venía siendo en cuanto arriba del escenario, ¿no? Creo que van a cambiar las condiciones en cuanto al público, a la audiencia. No sé si con una distancia determinada, con capacidades reducidas, a la mitad por lo menos de lo que estábamos, pero el show va a ser mejor y más de lo que íbamos a hacer, porque hubo más tiempo para prepararlo también. Bien, y además la abstinencia de no tener show. ¿Qué? Cuando me suban yo salgo eyectado. O sea, tipo Lady Gaga, bajo subo, bajo subo en un ascensor. No, no, vuelo. Tipo, pego vueltas en platea. No me cabe la menor duda. Olvídate. ¿Me grito redes sociales y plataformas digitales para que la gente se conecte con vos? Es medio como el DNI ahora. Yo soy arroba rey del oc en Instagram. Me pueden buscar en YouTube como rey del oficial. Ahí están todos mis videoclips. Y en Spotify también. Pueden escuchar el álbum completo. Ponen Humanismo y salen todas las canciones en Spotify. Bien. Contame un poco cuestiones videoclip. ¿Cómo has pensado todos estos videos, al menos los últimos que salieron? ¿Cómo fueron pensados? ¿Cómo fueron las ideas? Sé que has armado cosas en cuarentena. Contame cómo te has manejado. Sí, pude grabar videoclip en cuarentena con protocolos, digamos, como siguiendo todas las normas que había que seguir para cuidarnos. A mí lo que me pasa con los videoclips es que es lo primero que se me ocurre antes de escribir una canción. O sea, a mí me aparece el nombre de la canción, el concepto, ejemplo, matafuego. Y a partir de ahí digo, robot, matafuego, camión de bomberos, digamos, se me empieza a armar y a partir de eso empiezo a escribir y empiezo a componer. Es medio opuesto a lo que le pasa a la mayoría de los artistas, que primero escriben, componen y después van a lo visual. A mí lo que me resulta más inspirador es lo visual en lo primero. Bien, bien. ¿Un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir a nivel personal o profesional? Subirme a un escenario o hacer una gira lo antes posible. Eso sería como un gran deseo y un gran sueño cumplido, poder girar con mi música por el país y por el exterior. Yo sé que ahora estamos muy jodidos y falta bastante para eso, pero bueno, no dejaré de trabajar. Tal cual, tal cual. Obviamente estás lanzando este disco, estás lanzando un manismo, pero ¿qué se viene por delante en la agenda de Raidel? Al margen de que estamos en este aislamiento, me imagino que te estás preparando cosas nuevas. Nada ni nadie nos detendrá. Se vienen. Estoy preparando tres canciones, dos son colaboraciones que me invitaron a mí a participar. Es la primera vez que voy a trabajar con otros artistas, digamos, en canciones de ellos. Así que muy entusiasmado con eso. Ya esta semana estuvimos grabando con protocolo, así que se vienen esas dos canciones. Y aparte se viene una canción mía individual nueva y el proyecto es seguir así sacando sencillos hasta que se venga el segundo disco. Y bueno, y haciendo sobre la marcha, ¿no? Bien, bien. Raidel, querido, esta va a ser una de tantísimas notas que vamos a hacer a disposición al 100%. Te felicito por tu trabajo y sobre todo te felicito por el concepto. Que hace falta tomar conciencia de un montón de cosas y creo que en este disco ese montón de cosas que pienso están. Y eso es lo que me gusta de esto. Así que contás con nosotros para todo. Bueno, gracias. Me pone muy feliz y te mando un beso enorme. Gracias, Raidel. Gracias, Raidel. Gracias, Raidel.